de youtuber a queridos suscriptores en el día de hoy te traigo un nuevo vídeos para el canal como siempre espero se encuentren bien y ya saben suscríbanse activen las notificaciones déjame tu gran like para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sin más comencemos camorra cosa nuestra indrangueta cuáles son los clanes familiares que se convirtieron en un fenómeno global conocido como la mafia italiana en una amplia y extensa operación antimafia la policía italiana ha arrestado a docenas de sospechosos en nápoles roma y sicilia durante los últimos días y la lista de crímenes que se les atribuye es también extensa desde tráfico de drogas y de armas a extorsión sicariato sobornos prostitución y robo de arte entre otros pero quiénes son los clanes que conforman la mafia italiana actual mafia siciliana cosa nostra las pandillas sicilianas establecieron el modelo para otras mafias comenzaron por impartir justicia local en el siglo 19 y a partir de aquello fueron creciendo en poder y sofisticación la cosa nostra que significa nuestra cosa es considerada la mafia original basada en clanes familiares es famosa por la omerta un código de silencio para mostrar total lealtad a quien no la cumple se le considera traidor y corre el riesgo de ser torturado o ejecutado y el incumplimiento puede incluso deparar les castigos a familias enteras sus miembros siguen hoy resolviendo disputas de negocios socavando la autoridad de las lentas cortes italianas pero muchos sicilianos los odian por el pizzo una forma de extorsión a los comerciantes locales por parte de las mafias italianas por lo general bajo coacción también se le denomina protección la cosa nostra ganó notoriedad en eeuu al ganar territorios y volverse una fuerza del crimen organizado en chicago y nueva york se constituyó así en la mafia italiana por antonomasia acumuló bastante poder vendiendo alcohol durante los años de la prohibición en la década de 1920 hoy en el centro del negocio de la cosa nostra está el tráfico de heroína y aunque el fbi ha reconocido que el sindicato del crimen en eeuu poco tiene que ver con los clanes en italia si mencionas a la mafia a muchos les vendrá a la mente el actor marlon brando y la famosa trilogía del padrino la palabra mafia se deriva del adjetivo siciliano mafiusu que se puede traducir como arrogante pero también audaz pero suele asociarse de manera incorrecta a cualquier pandilla dedicada al crimen algunos clanes de la mafia italiana operan de manera global en competencia con otras como la rusa la china y la albana entre otras y algunas veces estas bandas coordinan sus crímenes y comparten el botín además la cosa nostra suele buscar infiltrar la política nacional no sólo en italia sino también en eeuu actualmente la cosa nostra y los otros tres grandes clanes familiares la camorra drangueta y la sagra corona unida tienen en total un estimado de 25 mil miembros con otros 250 mil afiliados a nivel mundial según datos del fbi la cosa nostra estuvo en guerra con el estado italiano durante el reinado del padrino salvatore toto riina en mayo de 1992 los hombres de riina detonaron un bomba que mató al fiscal giovanni falcone su esposa y tres guardaespaldas dos meses después sus hombres volvieron a atacar y asesinaron al reemplazo de falcone y a cinco de sus guardaespaldas con otra bomba riina murió el pasado mes de noviembre a los 87 años mientras cumplía con una condena de 26 cadenas perpetuas por homicidio la cosa nostra se ha metido en algunos proyectos financiados por eeuu lo que ha intimidado a algunos contratistas locales una investigación de la bbc reveló en 2010 que un proyecto de granjas eólicas estaba entre los objetivos de la organización pero la sociedad siciliana ha luchado contra la cosa nostra con tesón un grupo antimafia llamado libera terra coordina nuevos negocios incluidos hoteles con el dinero y propiedades embargados a la mafia el profesor federico barese de la universidad de oxford en reino unido señaló que ahora están extorsionando a los refugios ocupados por migrantes en sicilia pero algunas pandillas de migrantes están compitiendo con la mafia en temas como por ejemplo la prostitución le dijo barese a la bbc a esto se le suma que la policía ha puesto a la mafia bajo una enorme presión mafia napolitana camorra un estimado de 4 mil 500 personas pertenecen a los clanes de la camorra en nápoles y caserta en el suroeste del país su principal negocio es el tráfico de drogas y sus métodos son extremadamente brutales también consiguen dinero de extorsiones a las constructoras empresas de eliminación de residuos tóxicos y de la industria textil y sus objetivos incluyen talleres en las que se fabrican imitaciones de artículos de moda italianos la forma de actuar de la camorra fue documentada por el periodista italiano roberto sabiano quien escribió el libro gomorra devenido en bestseller actualmente sabiano vive con la protección constante de unos guardaespaldas después de recibir varias amenazas de muerte en una entrevista con la cadena pública de e.u.pbs sabiano explicó que la camorra y la andrangueta eran menos jerárquicas que la cosa nuestra pero más poderosas con líderes más jóvenes y mucha más sangre y señaló que se ha involucrado menos en política aunque la camorra ha llegado hasta españa sus principales bases permanecen en los barrios pobres de nápoles como escampilla y secundigliano aunque la violencia de la que ha sido escenario hostia un suburbio pobre de roma también ha sido relacionada con la camorra otro aspecto importante de la mafia napolitana es que las mujeres juegan un papel importante como mensajeras contadoras y encargadas de los pagos a los miembros de la mafia mafia calabresa drangueta calabria región ubicada en la punta y el empeine de la bota que es el mapa de italia queda cerca de sicilia y la andrangueta fue originalmente una rama de la cosa nuestra su nombre viene del griego andragatia que significa coraje y lealtad el fbi estima que los miembros de la mafia calabresa son cerca de 6.000 y tiene su sede en una de las regiones más pobres del país el grupo se especializa en el tráfico de cocaína y el profesor bares señaló que tiene una relación directa con organizaciones criminales en méxico y colombia se le reconoce que controla hasta un 80% del tráfico de cocaína en europa y se señala su presencia en los escenarios del crimen en turín y el norte de italia la brutalidad de la andrangueta quedó demostrada en 2007 en la ciudad alemana de duisburg cuando seis italianos señalados de pertenecer a bandas mafiosas fueron asesinados y sus cuerpos fueron descubiertos dentro de varios vehículos cerca de un restaurante italiano y este grupo criminal también está acusado de desviar fondos oficiales destinados a migrantes que viven en las calles de varias localidades de calabria mafia bullesa la sacra corona unida es el más pequeño de los grupos mafiosos de italia y se le conoce como la sacra corona unida tiene su sede en la región de apulia en el sur del país de acuerdo al fbi a esta organización pertenecen 2000 miembros especializados en tareas como contrabandear cigarrillos drogas y armas así como en el tráfico de personas apulia es una entrada natural para el comercio ilegal desde los países de los balcanes se cree que muchos de los clanes de esta región tienen estrechos vínculos con las bandas criminales de europa del este y las acciones de estos tres clanes hicieron que la mafia italiana sea conocida en todo el mundo